Bienvenidos a un nuevo episodio de Memoria Radio Disney, un recorrido por los encuentros de tu radio y tus artistas favoritos. ¿Qué onda? Soy Sofía Reyes. Hoy, Sofía Reyes. En su primera entrevista a los estudios de Radio Disney en el 2015, recordamos junto a Sofía sus inicios en el mundo de la música. La artista mexicana comenzó su carrera siendo actriz en una serie juvenil en el año 2009. Unos años más tarde dio sus primeros pasos como cantante, hasta que en el 2013 lanza su carrera solista, al principio de manera independiente y luego de la mano de un reconocido artista latino. ¿Cómo conociste a Prince Royce? Lo conocí en un evento, nos presentaron, le encantó el proyecto, le platiqué un poquito de lo que yo estaba haciendo. En ese momento yo era totalmente independiente, con backup, ¿no? Así se llama mi isquera independiente. Y nada, le encantó el proyecto, le gustó muchísimo que en ese momento, de verdad, mis canciones y mis covers estaban haciendo mucho ruido por sí solas. Eran canciones en inglés totalmente, covers también en español y yo como mexicana porque estaba cantando los dos idiomas. ¿Qué está pasando? Porque estás en Los Ángeles llevando todo este proyecto. O sea, de verdad, le parece un proyecto muy fresco, muy nuevo. Él decide abrir esta disquera que se llama The Leon Records y me firma. Y también es padrísimo para él porque soy la primera artista. ¿Su primera artista? Sí, sí, sí. Es también un paso en su carrera, pues yo creo que muy bueno, que de verdad yo lo admiro bastante. Y después de eso conocemos también a Warner Latin que le encanta desde un principio el proyecto y las tres disqueras así sacamos, muévelo. Y después aparece Wisin también. Y aparece Wisin que, sí, 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 que de hecho Prince Rose me lo presenta y lo que pasó es que yo propuse la idea de cuando sí me muevo, lo dije, ¿por qué no hacer este featuring con Wisin? Que a mí me gusta Wisin desde hace mucho tiempo y ya me lo presenta, le encantó la canción, le encantó el proyecto y se dio. En esa misma entrevista compartió sus primeras experiencias de tocar instrumentos y componer canciones cuando era niña. Además, habló de cómo sus padres la apoyaron desde un principio a seguir este camino. Pues mira, yo tengo, o sea, mis papás me cuentan que yo cuando estaba muy muy chiquita yo tenía, ya sabes, sonajas o jueguitos de piano y mis papás me compraban todo eso porque se daban cuenta que a mí me gustaba y yo en la música siempre estaba enfrente de un espejo y cantando y bailando. O sea, soy esa típica niñita que siempre estaba pues metidísima en la música, ¿no? Y a los cinco años yo empecé a tocar el piano y yo me acuerdo de estar en mi casa, en el cuarto de hecho de mi hermano donde teníamos un teclado y yo tenía un disco con canciones para niños chiquitos de que Estrellita, ¿dónde está? y Martinillo y todo eso y yo me acuerdo que las escuchaba y me sentaba en el piano y las sacaba, sacaba las notas. Entonces de ahí mis papás pues se dieron cuenta también que tenía buen oído para todo eso y me apoyaron muchísimo y empecé a tocar el piano. Yo empecé con piano clásico al principio y después ya a tocar guitarra, algo de batería y a componer mis canciones ya a los doce años. Si bien sus padres fueron los primeros en apoyar a Sofía, ciertamente no son los únicos. Sus fans, quienes la acompañan también desde sus inicios, son un soporte fundamental para ella. Para mí es de verdad que importantísimo y siempre, siempre lo digo. Lo que pasa es que cuando yo empecé como independiente, o sea, yo subí dos, yo subí covers en inglés, en español, tenía dos canciones totalmente originales y realmente era con mi disquera independiente y las personas me empezaban a apoyar porque les gustaba, se empezó a ser como un poquito más viral. Me nominaron en premios, estuve sonando en la radio también en México y yo siempre he agradecido a toda la gente que desde el día uno siempre está conmigo y de verdad agradezco y realmente me sorprende cómo esta familia crece día con día. O sea, siempre, siempre agradezco todo lo que me escriben, todo lo que me dicen. De hecho, ahorita que vengo al aeropuerto estaban algunas niñas ahí de So Crew acá, Argentina, que me fueron a saludar y todo y de verdad que me hacen la más feliz. En el año 2016, Sofía regresaba a los estudios en un momento muy importante de su carrera. Estaba por lanzar su primer disco, Louder, y además nos presentaba su sencillo Llegaste Tú, canción que grabó junto a Raycon. Revivamos juntos este encuentro. La verdad que la gente ha estado apoyando muchísimo. De hecho, hoy me tocó escucharla aquí en Radio Disney, en la radio. Íbamos en la camioneta y todos, ¡ah! Primera vez que escucho, pues llegaste tú en la radio. Y ahorita que sacamos nada más el audio en YouTube, estaba viendo que con tan solo tres días ya pasó los 100 mil views, que digo, ¡wow! ¡cool! Entonces, ¿cómo será cuando ya saquemos el video oficial? Que ya viene. No quiero decirles qué día, porque es sorpresa y estamos haciendo una cosa muy cool, pero ya viene en cualquier momento. Y nunca había hecho un video así, yo creo que les va a gustar. Al fin, tengo mucho tiempo trabajando en él, como tres años. Ya viene este año. Antes de que termine el año, sale. Quiero estar haciendo unas actividades con ustedes, contándole más sorpresitas del disco pronto, que va a ser, de hecho, los Latin Grammys. Ahorita estábamos platicando que ya son muy, muy pronto. Y pues estoy feliz, porque ya está terminado todo, el arte del disco está increíble. Y ya quiero compartir, pues, todas estas canciones. Ya han escuchado un par que van a estar en el disco, entonces ya más o menos tienen una idea de cómo va a ser. Pero vienen canciones muy lindas. Cuando nos visitó a principios del 2017, Sofía Reyes estaba a punto de presentarse por primera vez sobre un escenario como cantante solista. El show contaba con todas las canciones de su primer disco, Louder. Muy emocionante. Y es una onda creativa que estamos teniendo en mi equipo y hoy. Creo que es un proceso muy divertido, de verdad que sí. Y aparte, queremos traer a este show, no solamente que sea un show bueno, pero que también tenga esta onda original, ¿no? Que tú vayas al show y digas, ay, wow, en mi vida había visto algo así. Entonces es lo que estamos trabajando para que lo sorprenda. Todo. Estábamos ensayando todo, viendo con la banda. Te contaba con los bailarines que van a ser de acá, de Argentina. Ya somos como familia, entonces ya nos conocemos. Y creo que es importante tener esa confianza. Y pues duró los ensayos. Yo regreso, me voy a Chile y regreso el sábado a Los Ángeles. Y solamente me voy a quedar en Los Ángeles hasta el show para eso. Puro ensayo, así con la banda. Y contanos, Sofía, vas a ser, bueno, todo Louder, me imagino. Y hay muchas sorpresas más. Sí, claro. Obviamente, pues voy a cantar todas las canciones del disco. Que, por cierto, ya salió, ya salió Louder. Ya lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Y obviamente acá en Radio Disney. Pero sí, obviamente voy a cantar más canciones. Son sorpresas, no puedo decir todavía qué. Pero va a estar muy padre el show. Y estuve muy contenta de que vaya a ser acá. Porque de verdad que aquí el público en Argentina es lindísimo. Y te viene acompañando hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo esperando. El disco se hizo esperar para todos tus fans y para vos especialmente. ¿Y qué te produce internamente esto de preparar un concierto? La verdad, como que todavía no me cae el 20. O sea, así decimos en México. Y justo va a ser 20. Y justo va a ser 20 de abril. No me cae el 20. Sí, todavía como que no entiendo que sea un concierto mío. No lo he entendido. Pero estoy emocionada. Estoy un poco nerviosa. Estoy agradecida. O sea, son como muchas cosas pasando al mismo tiempo. Claro, son los ensayos. Todos los nervios, toda la ansiedad. Pero en ese minuto en el que, bueno, vas a salir al escenario. Hay que disfrutarlo y lo vas y te entregás al público, a las canciones y todo. No, sin duda. No, va a ser muy lindo. Sí. Va a estar bien padre. En su última visita a los estudios, Sofía reflexionó con nosotros sobre todo lo recorrido en su carrera. Desde sus inicios hasta el éxito de 1, 2, 3. La canción en la que colabora Jason Derulo y De La Ghetto. El otro día lo veía que lo pusiste 4 años ya de tu primer single. Qué locura. Qué locura. El tiempo vuela. Guau. ¿Sentís que pasó rápido o que pudiste disfrutarlo? Es como de los dos. O sea, por un lado sigo guau, en qué momento. Y por otro siento que han pasado tantas cosas. Y como de sencillo en sencillo ha existido un proceso también como largo, interesante. Entonces, es como raro. Sí, muy raro. Ese primer sencillo además fue un antes y un después seguramente para tu vida. Porque bueno, había una ventana. Pero 1, 2, 3 es otro antes y después, ¿no? Sin duda. Sin duda, sin duda. O sea, yo lo que he estado viviendo con 1, 2, 3 ha sido un sueño. O sea, como que todavía no me cae. No sé, es muy raro. Ayer llegó el video en YouTube a 300 millones, que es algo... O sea, yo confiaba mucho en esta canción. Pero decía, bueno, con que pases 100 millones, que ya es como mucho. Era como mi meta y ya vamos en 300 millones. Y es como... O sea, de verdad estoy muy sorprendida. Disco de Oro en Italia llegó ayer también. Muchas noticias muy cool. Y pues nada, preparando el siguiente sencillo que yo espero que les guste todavía más. 300 millones, estamos hablando solo el video. No la cantidad de gente que la escucha. Ah, no, solo el video en YouTube. Lo que no se cuenta también. Porque la gente... Estás en el top 3 en toda la cadena de Radio Disney. Qué locura. Ya desde hace tiempo. Así que la gente se enganchó con la canción. Gracias. Eso, ¿se imagina en el estudio? Cuando uno está grabando, ¿pasará? ¿No pasará? Sí, uno lo desea, obviamente. Y yo, bueno, nos tardamos como un año y medio. Desde que escribí 1, 2, 3 hasta que la saqué. Fue un proceso bastante largo. Y es lindo ver que ha valido la pena todo ese tiempo. Porque sí es, pues, mucho tiempo de preparación. Y, pues, no sé, es muy lindo. También habló de la repercusión que tuvo la canción a nivel internacional y las presentaciones en vivo. Bueno, no, en muchas cosas. Es muy cool ver el apoyo de países en los que antes no, pues, no, ni idea. O sea, de repente me mandan videos de China, de Alemania, de X, de mil, mil lugares. Gente, o sea, cantando a todo lo que da la canción. Gente, o sea, no sé ni cómo explicarlo. Es algo, no sé ni cómo explicarlo. Es algo muy cool y ver que la canción llega a tantos lugares donde ni siquiera la gente habla español o inglés como primer idioma. Que sea algo completamente diferente. Tengo amigos que se fueron a estudiar a Europa. Estaban en Alemania, en otros países. Y la canción ahí ya estaba como a todo lo que da. Y es muy cool ver todo eso. ¿Estás contenta con las performances que hiciste de la canción? ¿Las últimas? ¿Las últimas performances? Sí. ¿Cuáles? ¿Que hiciste en los premios y demás? Súper. Súper, ¿no? Fue un éxito. Ha sido muy cool tener la oportunidad de cantar con Jason y con De La Ghetto en vivo. Porque de repente es un poco difícil, siendo tres aparte artistas, pues, con el tiempo de todos que se pueda y como lograr eso. Entonces, muy cool. Por último, en ese encuentro también nos habló de los planes para lo que iba a ser su próximo sencillo. La canción Vamos por la Estrella, que grabó junto a Cani García y Cap G. Yo siento que ya es momento de sacar algo nuevo. Ya 1, 2, 3 salió hace seis meses. Creo que ahorita está en un punto muy lindo. Sigue creciendo 1, 2, 3, que es algo increíble. Pero creo que ya toca sacar algo nuevo y darle como un empujoncito más. No sé. Esta siguiente canción me tiene muy emocionada. A las pocas personas que la han escuchado también les fascina. Entonces, estamos como emocionados. El video ya pronto lo grabamos. Es un concepto de verdad increíble el que tenemos en mente. Y nada, la canción es increíble. Puede que sea una colaboración con mujeres, que es algo que no he hecho antes. Estabas escuchando Memoria Radio Disney. Hoy, con Sofía Reyes. Te invitamos a seguir descubriendo nuevos episodios. Memoria Radio Disney. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias!